Bueno amigos entonces seguimos acá con otro video andamos visitando a la familia de Don Chico ya que como ustedes saben pues el proyecto se está llevando a cabo Se mira el avance, mira El día de ayer estuvimos por acá pero pues vamos a mostrar el avance que al albañil pues sí le abunda bastante Buenas albañil, buenas Buenas a ustedes les gusta que nosotros trabajemos pa que hagamos la mesa y les gusta cuando están las mujeres Y le voy a tirar yo el agua Bueno chicos Si llegaron las Si quieren las ayudes y no ustedes No preguntamos antes Hoy es una mezclita chiquitilla No se graba Raúl No se preocupen Y de eso ya no nos asustamos porque nos acordamos cuando nos pusieron a hacer todavía ayer lo dije En mi casa va Competencia de carretas Mercy vs Carmen Pueden ver el video hace 3 años Justamente hace unos días 3 años Si Ya cumplí 3 años Yo cumpliría ahorita 4 Pero como ya no Ahorita en diciembre va No Noviembre Noviembre Vaya pues El trio dinámico Río Río Ahorita 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 Solo un pie Los dos pies Los dos Los dos Eso es doña María Doña María Cristina Eso porque ya tenemos hambre Estamos trabajando aquí miren No 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 ¿Cuántas ventanas va a llevar la casita, Don Marlon? Cuatro. ¿Cuatro ventanas? Dos por cuarto. Dos laterales y dos frontales. Sí. Bueno, aquellas me habían dicho que no, pero hay que estar para allá, ¿eh? Ajá. Yo sé cuatro, pero si no se va a ver muy oscuro. Sí, pues. Ajá, pero yo pienso que tal vez después dicen que no, la cerramos, queda mejor cerrarla que abrirla. Ajá, es cierto. Sí, pues después dicen que no, no está bien, mejor la cerramos. ¡Uh! ¿O block? Block. Ajá. Es más fácil cerrar que abrirla, ¿no? Así es. Bueno, entonces vamos a pasar a ver cómo está la casita. De momento, pues así se ve el avance de la casa aquí de Don Chico. Vamos a proceder. Pues ahí donde están poniendo block las patojas o las chicas es el baño. Por acá es un cuarto. Sí, pues, solo que la otra vez se les hizo una pregunta, ¿verdad? De cuál cuarto era el que deseaban y los suscriptores dijeron que ya andábamos averiguando, qué cuarto iban a agarrar. Pero sí, ahí es decisión de ellos, ¿verdad? Solo lo hacemos para saber más o menos si igual los cuartos tienen las mismas medidas. No cambian, ¿verdad, Marlon? Las mismas medidas tienen. Y el baño, pues, les va a quedar acá, mirá. Y sería su primer baño porque por lo que sabemos que ellos no tienen baño ni antes. Ajá. Sino que se van allá a la montaña. Al monte, decimos nosotros. Sí, pues. Ah, voy a aclarar algo. La otra vez yo dije que nos íbamos a... ¿Cómo fue que dije? No sé si fue a Monterrey, creo. Monterrico. Monterrico. Pero, este, miren, pues. Lo vamos a explicar. No quiero ser así. Va. Supongamos que aquí van. No tienen sanitario. Entonces ellos se van al monte. A la montaña. A la montaña. Pero para no decir así como que monte, va, sino que decimos Monterrico o Monterrey o algo así, ¿verdad? Para no decir directamente. Se van al monte a echar su cantada, ¿cómo es? Su necesidad. Ajá. Entonces, pues, una suscriptora se preguntaba que qué era, va, y que por qué lo decíamos. Y, pues, esa es la razón. Pero si ya no quieren que lo digamos, vamos a decir que se van a hacer sus necesidades. A la montaña. A la montaña. Ajá. Ahí está. Bueno, mientras tanto, pues, por acá está el otro cuarto. Este tiene una ventana que sería dirigida hacia la calle. Ajá. Ajá. Y la otra hacia el corredor. Y la otra hacia el corredor. Le va a quedar un bonito corredor. Las personas estaban diciendo que sería bueno que la mitad del corredor para un cuarto, ¿verdad? Pero no hay muchos fondos. Ajá. Entonces, así se va a hacer. Pero sí sería buena idea. Para que eso ahorita lo pusieron. Sí, ahoritita. Marlon, ¿en qué medidas tienen los cuartos? Cuatro. Lo normal que se ha dejado. ¿Cuatro por cuatro? 16 metros cuadrados adentro. Ajá. Es lo normal para dos camas y un ropero. Sí, porque sí están los cuartos de mis hermanos. ¿De cuánto dijo los cuartos? Cuatro metros de ancho por cuatro de largo. Ah, sí. Así están los cuartos de nosotros. Y totalmente así, ¿a lo verán cuánto tiene? Este, como el baño tiene uno treinta y cinco. Entonces tiene nueve setenta y cinco. Y allá para acá tiene nueve. O nueve ochenta tiene, contando las paredes. No exactamente, me lo sé, pero sí algo por ahí. ¿Y así? Tiene siete treinta. Yo pensando. Para el cuarto de la morena. Pronto, pronto. Primero Diosa. Este año venimos con todo. A ver qué logramos en este año. Y es porque hay que proponerse las metas. Si no, no hay cómo. Entonces acá nos dijo Marlon que ya no necesita bloc. Bonita mezcla. Mezcla. ¿Cómo se va a aplanar? Bueno, le echamos agua a los bloc. Sí. Bueno, también aclarando. De que esta mezcla no es para fundir. Esa vieta para pegar bloc. Esa vieta para pegar bloc. Bueno, pues sí, algo nos quería comentar la morena. Ah, que ahorita, así como ahorita Don Chico, anda trabajando por su casa, ¿verdad? Sin ningún pago. Ajá, porque, pues, ahí sí que se despidió, ¿verdad? Petición de los inscriptores, se despidió el trabajo. Eso despidió Charly. Y, pues, ahora anda nada más ayudando por su casa. Sin ningún pago. Entonces, Don Chico, ahorita no tiene cómo alimentar a su familia. Prácticamente ahorita no tiene trabajo, solo está ayudando. Porque, pues, hubiera muchos comentarios, ¿verdad? De que los suscriptores no quieren que se les paguen. Al igual forma, como hay muchos así, hay comentarios que sí dicen que cómo va a poder alimentar a su familia. Pero, esperemos, a ver, ahorita Charly, pues, dejó ahí la pregunta para los suscriptores. O sea, si quieren que les paguen o que siga así. Y ya dependerá de los suscriptores. Esperemos que sí lo acepten y que le den el trabajo a Don Chico, porque sí lo necesitan. Bueno, de parte de Juan, la bodegona y Jacqueline, pues, se han comunicado conmigo. Y me han enviado la cantidad de 389 quetzales para el proyecto de Don Chico. 389.64 Así es. Entonces, este sería, este, para seguir recaudando fondos para casa. Gracias a Dios, pues, seguimos ahí recaudando fondos. Entonces, acá hay uno. Dos. Tres. De acá son 89. Esto viene de parte de la familia Juan, la bodegona y Jacqueline. Muy bien. Si usted le quiere agradecer, pues lo puede hacer. Gracias a Dios por la vida de Juan, la bodegona y Jacqueline. Que Dios nos bendice a cada uno de ellos, ya que tienen ese buen corazón con nosotros de ayudarnos. Primeramente, Dios, con la ayuda de ellos, va a, o sea, pues, se va a terminar nuestra casita. Y, lamentablemente, yo no tengo cómo pagarle, pero yo aquí le estaré pidiendo en oración a todas esas grandes personas que nos han ayudado. Y que Dios me los bendice allá en cualquier, en cualquier, en todos los lugares donde ellos viven. Que sea Dios que multiplique sus bienes, la vida de todas esas familias, que Dios me los bendice, la vida de los escritores, la vida de ustedes también, que del grupo Soy Chapín. Y que Dios me bendice a todo mundo. Muy agradecido. Bueno, chicos, a ver si más personas le ayudan acá, verdad, a lograr el sueño que tienen. Por el momento, solo falta una parte de la mano de obra para pagarle al albañil, porque el albañil, pues, sigue trabajando, porque gracias a Dios hay material, pero faltaría su mano de obra. Entonces, pues, si les nace en su corazón, pues, muchísimas gracias. Para que ellos, pues, tengan una de su casita bonita, con mucha familia. Bueno, entonces, aquí con el enfoque, el avance, aquí de la casita, nos vamos a ir despidiendo y nos vemos en un video más. Adiós. Adiós. Adiós.